La historia de la humanidad está impregnada de un profundo sentido de curiosidad que nos impulsa a cuestionar lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales el ser humano busca comprender el origen y el propósito de la existencia, y en este contexto surge una pregunta tan fascinante como Spinoza, ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo surgió esta entidad divina, adorada y venerada por innumerables civilizaciones a lo largo de los siglos? ¿Acaso Dios siempre ha existido, trascendiendo las fronteras del tiempo y del espacio? Descubriremos todo esto en este vídeo. Antes de empezar, suscríbete al canal y dale me gusta, si te gusta este tipo de contenido. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo existe Él? Nadie creó a Dios, ya que Él es eterno y siempre ha existido. La doctrina de la autoexistencia de Dios es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, pero nunca necesitó ser creado o sustentado por alguien. La limitación del razonamiento humano frente a la inescrutabilidad de la naturaleza de Dios en toda su plenitud impide que alguien pueda comprender plenamente la autoexistencia de Dios. De hecho, a pesar de que la Biblia afirma claramente la autoexistencia de Dios, no pretende explicarla de manera exhaustiva. La pregunta sobre quién creó a Dios se hace tanto por niños como por adultos, tanto por personas y letradas como por doctores. Pero aunque la mayoría de las veces esta es una pregunta sincera, esto no significa que tenga sentido. Esto se debe a que estamos acostumbrados a pensar dentro de las nociones de espacio y tiempo, pero Dios es el creador del espacio y del tiempo. Para nosotros es fácil entender la existencia de algo o alguien que tiene un comienzo y también un fin. Por eso, tenemos dificultad para comprender la existencia de un Dios que no tiene ni principio ni fin. De la misma manera en que Dios nunca tuvo que ser creado para existir, tampoco podrá dejar de existir. La autoexistencia de Dios de manera inmutable para siempre es parte de su naturaleza. Su ser en sí mismo, eternidad, inmutabilidad e infinitud son algunos de sus atributos. La autoexistencia de Dios es tan destacada que se expresa en su santo nombre. Cuando Dios se reveló a Moisés en una teofanía en medio de la zarza ardiente, el líder hebreo quiso saber cuál era su nombre. La respuesta del Señor fue, yo soy el que soy, Éxodo 3 y 14. Este nombre proclama directamente la autoexistencia eterna y soberana de Dios. Además, la figura misma de la zarza ardiente señala hacia esta realidad. La zarza ardía pero no se consumía, lo cual representa el autosustento de Dios, es decir, su vida inagotable. Otras partes de la Biblia también atribuyen a Dios nombres y títulos que proclaman su autoexistencia. En Génesis 21 leemos cómo Abraham invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, en hebreo el Oulam, Génesis 9 y 33. Además, cuando la Biblia habla de la autoexistencia de Dios, esto incluye, obviamente, a las tres personas de la Divina Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son igualmente eternos. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías profetizó sobre el Mesías, lo llamó Padre de la Eternidad Isaías 9, 6. Sin duda, este título es uno de los más destacados en relación con la autoexistencia de Dios. ¿Quién puede medir y contar la existencia del que es Padre de la Eternidad? En el Nuevo Testamento Jesús confirma esta verdad revelada en las Escrituras. En varias ocasiones, Él se aplicó a sí mismo la designación, Yo Soy. En una ocasión, declaró a los judíos, antes que Abraham existiera, Yo Soy, Juan 8 y 58, Colosenses 1 y 17. Observa que Él no dice, Yo era, o Yo fui, sino que dice, Yo Soy. Esto indica que la existencia de Dios no está limitada por los confines del espacio-tiempo, aunque Él se revela a sí mismo al hombre dentro del espacio-tiempo. La Biblia afirma que nadie creó a Dios. La primera frase de las Escrituras dice, En el principio creó Dios. Génesis 1, 1. Este versículo apunta a la verdad de que sólo Dios es eterno y que todas las demás cosas tuvieron un comienzo, incluyendo el tiempo. Por lo general, la autoexistencia de Dios se llama en teología, aseidad divina. Esta expresión, que proviene del latín, significa que Dios existe por sí mismo, sin depender de ninguna causalidad o efecto. Esto está en completa armonía con el testimonio bíblico de que nadie creó a Dios. La Biblia dice que Dios tiene vida en sí mismo en Juan 5 y 26. Por lo tanto, Él es suficiente en sí mismo y no depende de ninguna de sus obras creadas. El apóstol Pablo presentó al verdadero Dios a los atenienses explicando que el creador de todas las cosas no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, ya que Él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 23-25. Luego escribiendo a los creyentes de Roma, el mismo apóstol concluye, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Romanos 11 y 36. En el Salmo 90 a Moisés también ofrece una de las declaraciones bíblicas más enfáticas sobre este tema. Él declara, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer, que pasó como una vigilia de la noche. De la misma manera que nadie creó a Dios, nadie le ha sido consejero. La Biblia dice que Él es absolutamente libre, independiente y soberano en todo lo que hace. Salmo 33, 11, Isaías 40, 13, Isaías 46, 10, Romanos 11, 34-36. Él gobierna todas las cosas según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, Efesios 1, 5-12. Si Dios tuviera un creador, no sería Dios. El creador de Dios sería Dios. Y luego tendríamos que preguntarnos, ¿quién creó al creador de Dios? Porque esa persona sería Dios. Y así sucesivamente hasta llegar a, alguien, que haya surgido de la nada o que siempre haya existido, sin tener creador ni principio. La Biblia dice que no hay otro Dios que haya creado al Dios que adoramos. Dios es ese alguien que siempre ha existido y no tuvo creador, Isaías 44, 6-7. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender la esencia de Dios, animándote a explorar y abrazar las preguntas sin respuesta como invitaciones a un crecimiento constante. La búsqueda del origen de Dios es un viaje interminable, pero es en ese viaje donde encontramos la sabiduría y la transformación que moldean la esencia de nuestra existencia. Gracias por verlo. Dios te bendiga.